Pero bueno, las maracas, aquí tenemos tremenda maraquera, así que vamos a cantar ahora porque no solo vamos a hablar, vamos a cantar. Las maracas, o sea, es idiófono también, porque usted sabe, se cayó una huida, una mata, y vieron un guajijo y le metió, le abrió un huequito, ¿verdad? Y entonces, pero esto magistralmente, Miguel Matamoros lo dejó escrito en un gran son cubano que quedó para la historia, que precisamente porque además Miguel Matamoros fue constructor de maracas. Él las vendía, las vendía, las vendía y se buscaba también su denerito en eso, ¿no? Haciendo maracas. Y es muy sencillo hacer unas maracas. Pero él le explicó en un son cómo es que se hace la maraca, pero también como tengo una gran maraquera, ahora la canción va a salir un poquitico mejor. Frank, dime si tú... Si quieres te pones adelante, si quieres te quedas ahí, no tienes, sin pena, sin pena ninguna. Si tienes miedo escénico, te pones allá. Bueno, ella no tiene, porque ella es curso. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Nacen en Cuba la huirá, y en Oriente las maracas, y en el mundo se destaca, su reino bar que me espina. Nacen en Cuba la huirá, y en el mundo se destaca, su reino bar que me espina. Nacen en Cuba la huirá, y en el mundo se destaca, su reino bar que me espina. Nacen en Cuba la huirá, y en el mundo se destaca, su reino bar que me espina. Nacen en Cuba la huirá, y en el mundo se destaca, su reino bar que me espina. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá, y en la huirá, y en la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá, y en la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba la huirá, y en la huirá. Nacen en Cuba 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 la huirá. Mira como resuenan ya Oye, que esa persona está Mira que así resuenan mal